El día de ayer Motorola por fin, por fin, trajo ya un dispositivo de gama alta, bueno son dos, pero el otro es como que de gama media cara, o sea porque como que, digo, es de gama media, yo no lo consideraría gama alta ya, creo que es gama media alta, pero además es un poco como que media alta cara, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de estos nuevos dispositivos, los Motorola Edge y Motorola Edge Plus, obviamente el Plus es el dispositivo de gama alta y pues vamos a ver que es lo que tienen estos dispositivos por ofrecernos el día de hoy. Ok, vamos a empezar hablando de la pantalla y es que para los dos dispositivos tenemos similitudes, tenemos una pantalla curva OLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco de 90 Hz y formato 21 a 9, Entonces vemos que es una pantalla demasiado alargada, es un dispositivo muy muy alargado, ya prácticamente panorámico, que en lo personal no me agrada mucho este tipo de diseños tan tan largos, pero bueno Motorola ya ha presentado varios dispositivos con este estilo y en este caso vuelve a repetir ese modelo. Y bueno, como te digo, esto es para los dos dispositivos, pero para el modelo Plus tenemos además la compatibilidad para reproducir contenido HDR10 Plus. Pasemos a hablar del procesador y es que para la versión más Plus tenemos al Qualcomm Snapdragon 865, el procesador más potente del mercado, Mientras que para el modelo Edge normal tenemos al Qualcomm Snapdragon 765G, entonces por eso te digo que básicamente ya lo considero un dispositivo de gama media alta, al tener un procesador de la serie 700, que en este caso al ser el 765G, pues digamos que es básicamente el mejor que tenemos de la serie 700. En cuanto a memoria RAM, el modelo más básico se queda en dos versiones, una de 4 y la otra de 6 GB de RAM, mientras que para el modelo más Pro tenemos 12 GB de RAM, y algo muy importante es que además es una memoria RAM LPDDR5, lo cual te va a dar una velocidad en el sistema brutal, así que muy bien por ahí en cuanto a memoria RAM, Pero eso no es todo, porque además en este mismo modelo tenemos 256 GB de almacenamiento interno, que además es UFS 3.0. En la versión más básica nos quedamos únicamente con la mitad, 128 GB y no es UFS 3.0. Pasemos a hablar de las cámaras, y es que para el modelo más básico tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, 1.8 de apertura focal, Luego tenemos un ultra gran angular de 117 grados, de 16 megapíxeles, focal 2.2, además tenemos un telefoto de zoom óptico de dos aumentos, focal 2.4, 8 megapíxeles, y por último tendríamos a un sensor TOF. Pero mucho ojo al modelo Plus, y es que tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles, focal 1.8, Si no me sigues en Twitter, te quiero invitar a que lo hagas, o bueno, que me sigas en todas mis redes sociales, pero hablo específicamente de Twitter, porque te mandé unas fotografías, precisamente que había publicado Motorola, que nos había compartido Isa Marcial, donde se veían los resultados que viene en esta fotografía, los resultados que según Motorola puede hacer estos dispositivos. Te los dejé a través de Twitter, así que si no me sigues, ese es el mejor momento para hacerlo, así que bueno, una vez que acabe el video, vas a seguirme a todas mis redes sociales. Entonces bueno, tenemos este lente 108 megapíxeles, focal 1.8, que además tiene estabilizador de imagen, luego tenemos un ultra gran angular de 117 grados, de 16 megapíxeles, focal 2.2, además tenemos otro teléfono, pero en este caso es de zoom óptico de 3 aumentos, de 8 megapíxeles, focal 2.4, con estabilizador de imagen, el sensor TOF, y esta cámara es compatible con video, bueno, para grabar video, hasta 6K a 30 frames por segundo. En cuanto a la cámara delantera, tenemos lo mismo para las dos versiones, es decir, 25 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Pasemos ahora a hablar de la batería, y es que en este caso, 4500 mAh para el modelo más básico, con carga rápida de 18 watts, y 5000 mAh para el modelo Plus, con carga rápida de 18 watts, y carga inalámbrica de 15 watts. Así que en cuestión de batería, se me hace que son unos dispositivos que te van a dar un buen rendimiento. En cuanto a sistema operativo, tendremos Android 10 con My UX, además conectividad 5G, 4G, GPS, USB tipo C, Wi-Fi AC para el modelo más básico, y Wi-Fi 6 para el modelo Plus, NFC, Bluetooth 5.1, y en el modelo más básico tenemos Dual SIM. Tenemos jack de audífonos, a pesar de que se trata de un dispositivo, bueno, de dispositivos de un poquito gama alta, y además tenemos lector de huellas en pantalla. Pasemos a hablar de diseño, y es que como te digo, es un dispositivo demasiado, pero demasiado alargado. Estás viendo las imágenes de los dos dispositivos. El que tenemos del lado derecho se trata del Motorola Edge Plus, y el que tenemos del lado izquierdo se trata del Motorola Edge AC. Y bueno, el diseño me gusta, me gusta el acomodamiento de cámaras de forma vertical, la parte superior izquierda. Un diseño que probablemente, pues ya hemos visto, pero sí se ve un poquito original, separando por ejemplo en el del lado izquierdo a el lente principal, que es bueno, que supongo que es el lente principal. Entonces creo que es un diseño diferente, como ya habíamos anticipado anteriormente. Y además tenemos también esta gran, pero gran curvatura, una pantalla muy, pero que muy bonita. A mí siempre me han gustado las pantallas curvas. Esto va de gustos a gustos. Hay personas que prefieren que las pantallas no sean nada curvas, pero a mí, en el caso de la estética, me parece excelente. Y bueno, dentro de esa pantalla curva, también tenemos a el agujero en pantalla. Un agujero en pantalla que de hecho es muy, muy pequeñito. Entonces eso está demasiado bien. No sé específicamente cuánto sea el aprovechamiento del frontal, pero vaya, que yo creo que sí rebasa el 90%. Y bueno, ¿cuánto cuestan estos dispositivos? ¿Qué es lo que nos ha ofrecido Motorola después de, creo que dos años sin sacar un flagship? Pues básicamente nos ha ofrecido para empezar dos colores. El color Solar Black y Midnight Magenta. En el caso del Motorola Edge. Y para el Motorola Edge Plus llegan los colores Smoky Sangría y Thunder Grey. El Motorola Edge llegará a España a partir de junio desde los 599 euros. Y el Motorola Edge Plus es de 1,199 euros. Vaya dispositivos, se me hacen muy caros la verdad. 1,199 euros. No. Bueno, creo que ya es demasiado. Digo, sí ofrece buenas especificaciones, pero creo que hay otros dispositivos que seguramente le compiten. Tú déjame tu opinión en los comentarios, pero creo que sí le he exagerado el precio Motorola con estos dispositivos. 1,199 euros. No. Simplemente como que no me gusta, pero bueno. Eso es lo que tenemos. ¿Qué te parecen estos dispositivos? En cuestión de precio, en cuestión de diseño, en cuestión de especificaciones. Tú házmelo saber a través de la cajita de comentarios. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomine la conecta a tu mente. Que no se te olvide suscribirte, por favor. Que no se te olvide. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y así estés bien informado de la tecnología. También comparte este video. Si quieres que tu amigo también esté bien informado en tecnología, para que tengan temas de conversación para esta cuarentena, pues dile que vean los videos de Tecnomine. Y así nos ayudas a seguir creciendo. Tampoco se te olvide de darle like. Y bueno, un saludo. ¡Suscríbete al canal!